¡Aplausos! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenas tardes. Mis hermanos y mis hermanas, estamos en este ya 32º domingo del Tiempo Ordinario. Ya está por terminarse el Tiempo Ordinario y vamos a entrar al Tiempo de Adviento. Espera. Espera es esperanza. Y eso es lo que las lecturas de este domingo nos traen, esperanza. De que algo grande y maravilloso va a pasar. Por eso, mis hermanos y hermanas, tenemos que darle gracias a Dios porque se ha derramado su espíritu en todos los servidores que estaban en este retiro. Y se va a derramar más con la Santa Misa y vamos a orar juntos. Estamos en la casa de Dios y somos hermanos unos con otros. Por eso, mis hermanos y hermanas, Dios sabe. Y Dios vino por los pecadores. Levante la mano de los pecadores. Ave María Purísima. Cuánto pecador embome. Pero Dios vino por los pecadores. Acuérdense. Yo llevo el banderín, así que vino por mí. Así que vamos a cerrar nuestros ojos en señal de arrepentimiento y que hemos ofendido a Dios y hemos ofendido al prójimo. Le pedimos perdón a Dios en silencio. Y juntos oramos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten piedad de nosotros. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres más. Te amamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracia, por tu grande y entrena gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres más. Señor, Señor, Padre, Padre, Señor, Dios, hijo, piedad, 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 Señor. Tú necesitas el pecado del mundo Escúchalo, escuchalo Tú que estás a la derecha del Padre Tiedad, piedad, piedad Señor Solo tú eres santo, solo tu Señor Solo tu Altísimo Jesucristo Con el Santo Espíritu y la gloria de Dios Padre Amén, amén, amén Oremos Dios omnipotente y misericordioso Aparta de nosotros todos los males Para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos Podamos con libertad de espíritu Cumplir lo que es de tu agrado Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Los invito a tomar asiento Mis queridos hermanos y hermanas Vamos a prepararnos A escuchar reverentemente La palabra del Señor Radiante incorruptible es la sabiduría Con facilidad la contemplan quienes la aman Y ella se deja encontrar por quienes la buscan Y se anticipa a darse a conocer a los que la desean El que madruga por ella no se fatigará Porque la hallará sentada a su puerta Darle la primicia en los pensamientos Es prudencia consumada Quien por ella se desvela Pronto se verá libre de preocupaciones A los que son dignos de ella Ella misma sale a buscarlos Por los caminos Se les aparece benévola Y colabora con ellos En todos sus proyectos Palabra de Dios Mi alma está sedienta De ti Señor Dios mío Mi alma está sedienta De ti Señor Dios mío Señor tú eres mi Dios A ti te busco De ti sedienta está mi alma Señor Todo mi ser te añora Como el suelo reseco Añora el agua Mi alma está sedienta De ti Señor Dios mío Mi alma está sedienta De ti Señor Dios mío Para admirar tu gloria Para admirar tu gloria y tu poder Con este afán de busco En tu santuario Pues mejor es tu amor Que la existencia siempre Señor te alabarán mis labios Mi alma está sedienta Mi alma está sedienta De ti Señor Dios mío Mi alma está sedienta De ti Señor Dios mío Podré así bendecirte Mientras viva Y levantar en oración Mis manos De lo mejor Te saciará mi alma Y te alabaré Con júbilos Mis labios Mi alma está sedienta De ti Señor Dios mío Mi alma está sedienta De ti Señor Dios mío Lectura de la primera carta de los puntos a Pablo a los tesalonicenses Hermanos No queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos Para que no vivan tristes Como los que no tienen esperanza Pues Si creemos que Jesús murió y resucitó De igual manera Debemos creer Que a los que murieron en Jesús Dios lo llevará con él Los que decimos como palabra del Señor Es esto Es esto Que nosotros Los que Quedemos vivos Para cuando venga el Señor No tendremos ninguna ventaja Sobre los que ya murieron Cuando Dios mande Que suenen las trompetas Se olerá La voz de un arcángel Y el Señor mismo Bajará del cielo Entonces Los que murieron en Cristo Resucitarán Primero Después Nosotros Los que quedemos vivos Seremos arrebatados Juntamente con ellos Entre nubes Por el aire Para ir al encuentro del Señor Y así estaremos siempre con él Consuelense pues Unos a otros Con estas palabras Palabra de Dios 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 que el señor esté con todos ustedes del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos esta parábola el reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que tomando su lámpara salieron al encuentro del esposo cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras las descuidadas llevaron sus lámparas pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo las previsoras en cambio llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara como el esposo tardaba les entró sueño a todas y se durmieron a medianoche se oyó un grito ya viene el esposo salgan a su encuentro se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas y las descuidadas dijeron a las previsoras denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando las previsoras les contestaron no porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo mientras aquellas iban a comprarlo llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron señor, señor, ábrenos pero él respondió yo les aseguro que no las conozco estén pues preparados porque no sabe ni el día ni la hora palabra del señor los invito hermanos y hermanas a tomar asiento tengo entendido que ustedes entraron el sábado al retiro, sí o no y cómo las trataron adentro muy bien ayunaron me imagino los dos días pura tragadera se la llevaron ¡Dale María Purísima! bien pero se ven contentos qué bueno que que se ven alegres y contentos y más alegres se van a poner porque imagínense ahorita Jesús en el altar se va a presentar ese es el pago de su sacrificio que hicieron y veo que están muy demacrados ¿sí? ese es su regalo Dios no se queda con nada hasta un vaso de agua dice que lo va a pagar ¿sí? y ustedes se meten unos días aquí eso tiene su paga y el señor les va a dar dones y carismas unos van a hablar lenguas otros van a tener hambre de la palabra de Dios y no van a fallar a misa ya de aquí cada domingo hasta que se petatee porque se va a petatear ¿sí o no? y no lo digo yo lo dice la palabra de Dios fueron lo que escuchamos vamos a ver que dice San Pablo a los de Tesalónica sobre los difuntos me gusta porque luego la gente dice ¿de dónde sacan tantas muchas cremas los tacos ¿no? de aquí de la palabra de Dios ¿ok? fíjense lo que le dice San Pablo a los tesalonicenses hermanos y hermanas no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos acabamos el de pasar ¿qué? el 2 de noviembre 3 de noviembre 2 2 el día de los difuntos ¿sí o no? ¿de acuerdo? la mayoría de los que estamos aquí tenemos difuntos que ya están en el cielo ¿sí o no? muchos pudieron asistir a al al cementerio visitarlos a orarles rezarles novenas todo lo que ustedes eh saben hacer y y se sentían todavía que los que él no se había ido ¿sí o no? porque él vive en el corazón ¿sí o no? y y nos solió mucho su partida pero la palabra de Dios eso es lo que quiere que ustedes comprendan que es lo que pasa con nuestros difuntos vamos a ver que le dice Pablo a los de Tesalónica no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza ¿cuál es la esperanza de nosotros? que cuando yo le voy a poner de ejemplo para cuando yo petatee ¿cuál es mi esperanza? mi esperanza es que voy a vivir eternamente con Cristo y que voy a resucitar al tercer día también porque Cristo resucitó ¿sí o no? ¿lo creen ustedes? ¿sí o no? resucitó entonces yo voy a resucitar porque yo creo en Jesús ¿sí o no? y tengo esa esperanza en estas lecturas el Señor nos da esperanza de que algo maravilloso me va a pasar en mi futuro de que yo soy hijo de Dios no soy hijo de la tostada ni de la guayaba soy hijo de Dios Altísimo pues si creemos que Jesús murió y resucitó de igual manera debemos creer que los que mueren en Jesús lo llevará con él ¡guau! a ver diga ¡guau! a ver de ese lado ¡guau! lo hago para que no se duerman ¡guau! eso es lo que nos espera a cada uno de nosotros cuando el Señor nos llama fíjense bien Jesús es el Rey en su reino ¿sí o no? y Él deja entrar a quien quiere y escoge escoge a los que Él si quiere llevar a su reino los escoge los escoge por eso nosotros tenemos que tener esa esperanza y estar alegres porque el día que el Señor me llame tengo que agradecerle a Dios que me escogió de todo el mundo me escogió a mí para irme a su reino soy especial para Él me escogió para estar con Él en su reino por toda la eternidad y ahí voy a estar no lo digo yo lo dice la Escritura la Palabra de Dios y eso le comunica Pablo a los que no tienen esperanza los llevará con Él lo que le decimos lo que le decimos como Palabra del Señor es esto que nosotros los que quedemos vivos para cuando Él venga no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron cuando Dios mande que suene la trompeta se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo el Señor mismo bajará del cielo va a bajar del cielo no más por ti no más por ti porque te quiere mucho porque quiere que te vayas a su reino por ti especialmente va a bajar ese es el amor ese sí es amor por eso cuando ya me me llegue y no sé cuándo porque Él mismo lo dice en el Evangelio de Mateo por eso acabamos de escucharlo fíjense lo que dice el Señor estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora por eso se asemeja a las a las diez jóvenes prudentes y cuál es la otra cuál prudentes y qué descuidadas pregúntate a ti mismo tú eres prudente o eres descuidado qué eres tú no me responda ni levante la mano pregunta pero aquí me los voy a cachar levante la mano el que ya tenga su lugar en el cementerio donde va a ir a descansar levante la mano ellos son prudentes levante la mano los que no tienen su lugar todavía ¡Ave María Purísima! no se quiere mire ok levante la mano los que no les gusta hablar de la muerte ni que ni que ni que me voy a morir levante la mano los que tienen miedo a la muerte ok gracias por ser sinceros gracias por eso Pablo les dice a los de Tesalónica para que no se pongan tristes para que sepan a dónde van a ir y cómo van a estar Jesús no miente Él es el camino la verdad y la vida Él nunca te va a mentir si Él dice que va a venir por ti y va a dejar su trono y va a venir por ti es que va a venir Él no miente si tú crees puro cuento allá tú pero Él lo dice no lo estoy inventando yo lo dice aquí en su palabra que Él va a venir por ti entonces los que murieron en Cristo resucitarán primero después nosotros los que quedemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos entre las nubes por el aire para ir al encuentro del Señor al encuentro con Él porque eso es lo que queremos ¿sí o no? que esa es nuestra esperanza y lo que queremos cien por ciento de estar con Él ¿ve? no seamos como las descuidadas las diez jóvenes descuidadas que querían depender de las otras cinco ahí le voy mire lo que dice aquí y las descuidadas dijeron a las previsoras denos un poquito de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando las previsoras les contestaron no porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras vayan mejor a donde la vendan y comprenlo querían salvarse por medio de las otras por no ser precavidas ellas también dame poquito no, dame poquito pues no no va a alcanzar ni para ni vete al Jondipo y compre otro más pues se da cuenta por eso el Señor quiere que no te duermas permanezcan en vela dice no duermas mucho no duermas mucho levante la mano los que no pueden dormir que tienen insomnio en la noche levántelo con orgullo ok los lunes en la capillita de allá de Benin los lunes tienen 24 horas el Santísimo expuesto si usted no puede dormir váyase para allá ahí de perdida está en adoración en adoración con el Señor si o no no se dando vueltas como pollo rostizado así nomás no dice no puedo dormir me levanto y me voy a Benin y ahí me quedo con él me lo agarro solito yo y él ahí se lo agarra solito porque los demás están dormidos se da cuenta ahí se lo agarra ahí le suelta todo el costal por eso hermano y hermana no nos dormamos eso es lo que el Señor quiere que estemos prevenidos todos los que estamos aquí incluyendo los que cantaron se van a petatear por eso de una vez compre su compre su pedacito ¿por qué? porque va a dejar usted droga a los hijos y a los demás a la vieja el viejo si se muere va a dejar y es la familia nunca si usted deja una droga fíjese nomás si dice no pues yo quiero incinerarme porque es más barato no es cierto cuesta de 10 mil a 12 mil incinerar ahora si usted quiere que lo velen quiere la capilla ardiente quiere una misa de cuerpo presente toda la iglesia para usted 17 20 mil donaditos y si usted ah gracias y si usted quiere que yo le haga su funeral así le va a salir piénselo dice quiero al padre que venga yo le echo mucho incienso yo le echo ascenso para que la gente vea que me la llenó de incienso por eso el señor quiere que usted esté alerta esté vigilante porque el día menos pensado dios va a poner sus ojos en usted y dice este peloncito me lo llevo hoy y se va este gordito camina para acá este chaparrito dice pero que me lo llevo me lo llevo y nos vamos a ir nos vamos a ir pero eso sí con esto termino eso sí si yo me voy primero cuando yo llegue allá luego lo voy a decir y los de ven y ni pon allá están pero se durmieron que fíjese bien no quiero que el señor me diga lo que le dijo a las a las a las mujeres cuando tocaron la puerta fíjese no lo inventé yo lo que dijo Jesús más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron señor señor ábrenos pero él respondió yo les aseguro que no las conozco ave María purísima y usted confiado que usted se iba a ir al cielo con todo y tenis es quecha pensando que usted solo se podía salvar nadie se puede salvar solo nadie usted para eso vino Jesús para salvarnos piénsele dos veces piénsele y una vez vaya pagando su lugarcito dice su familiar le va a dejar usted una droga que no se la va a acabar no espere que su familiar le rece un padre nuestro una madre no la fregada dice me dejó bien embarcado ahí se va a quedar ahí se va a quedar un día en el purgatorio sabe lo que es un día sabe lo que es un día para dios mil años sabe maría purísima nos ponemos de pie juntos vamos a hacer nuestra profesión de fe creo en un solo dios padre todopoderoso la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo señor jesucristo hijo único hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén mientras velamos esperando la venida del señor pidámosle a dios que escuche nuestras oraciones y nos responda con amor y misericordia a cada invocación hermano y hermana los invito a responder padre por la iglesia para que hagamos buen uso de la sabiduría al prepararnos para la venida del señor a nuestro corazón y al final de los tiempos roguemos al señor por todos los que vivimos en este planeta para que tengamos la sabiduría de poder ver los signos de cambio climático a nuestro alrededor y nos esforzamos y nos esforzamos por atenuar las nefastas consecuencias del calentamiento global roguemos al señor por todos los pueblos de tierra santa y ucrania en este tiempo de guerra para que dios nos bendiga y para que una paz verdadera y duradera pueda volver pronto roguemos al señor por todas las personas que son víctimas de arroso físico o sexual para que encuentren la fuerza y el apoyo que necesitan roguemos al señor por los que esperan un bebé y por los que afrontan la muerte ya sea la propia o la de un ser querido para que estén conscientes de la presencia constante del señor en todas las etapas de la vida roguemos al señor por nuestra comunidad parroquial para que tengamos la generosidad y la sabiduría de asistir a los que pudieran sufrir las inclemencias del frío durante el próximo tiempo de invierno especialmente los que carecen de un techo y los que no pueden calentar adecuadamente sus hogares roguemos al señor para que estén los que nos ayudan pidamos por todos los servidores en especial por alicia alejandro feliz oremos al señor en silencio desde tu lugar donde te encuentras ponle a los pies de jesús tus propias intenciones nuestra alma oh dios está sedienta de ti por tu misericordia escúchanos por tu sabiduría guíanos por tu generosidad atiende nuestras necesidades te lo pedimos por jesucristo nuestro señor vamos a tomar asiento mis queridos hermanos y hermanas en silencio y hermanas que se ve hemos entregado nuestras vidas al señor y el ahora nos da tu vida eterna y yo sea señor por este pan bruto de la tierra y del trabajo del hombre bendito sea el señor por ese digno que hemos recibido de tu amor y voluntad que ahora señor te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en el cuerpo y la sangre de tu hijo jesucristo pan de vida y bendita de salvación bendito sea el señor por este pan bruto de la tierra y del trabajo del hombre bendito sea el señor por este vino que hemos recibido de tu amor y voluntad bendito sea el señor por este pan bruto de la tierra y del trabajo del hombre oren mis hermanos y mis hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios padre todopoderoso señor mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu hijo que ahora celebramos sacramentalmente el que vive reina por los siglos de los siglos que el señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno en quien vivimos nos movemos y existimos y todavía peregrinos en este mundo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos ya en prenda la vida futura porque al poseer las primeras del espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual por eso y alabamos con todos los ángeles proclamamos tu gloria con alegría diciendo santo 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 es el Señor que vive santo santo es el Señor que vive porque en las veces santo la tierra llena de su gloria está porque en las veces santo la tierra llena de su gloria está cielo y tierra pasará pues tu palabra no pasará cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará no 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 pasará no 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 pasará santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes que se convierta Vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive Jesús, el Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. 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 Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo. todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes mis hermanos y mis hermanas compartamos unos a otros un saludo de paz poderos de Dios que quita el pecado del mundo poderos de Dios que quita el pecado del mundo poderos de Dios que quita poderos de Dios que quita el pecado del mundo daros, 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 daros la paz daros, daros, daros la paz este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso a los invitados al banquete del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida Amén 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 Saludamos a María en esta hermosa tarde Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan oremos alimentados con estos sagrados dones te damos gracias Señor imploramos tu misericordia para que por la efusión de tu espíritu cuya eficacia celestial recibimos nos concedas perseverar en la gracia de la verdad por Jesucristo nuestro Señor Diles que va a pasar todos ustedes y que la bendición de Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes mis hermanos y mis hermanas esta gran celebración ha terminado vayamos en paz que pasen buenas tardes Gracias.